¿Qué es la equidad? ¿Qué quiero decir? Nos ha hablado de muchas cosas. Nos ha hablado desde el acuerdo de enfermería, que yo también celebro, y que, por cierto, no sé si habrá influido favorablemente en poder llegar a un acuerdo de enfermería la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía con respecto al funcionamiento del Colegio de Enfermería, que espero que usted también ayude a mejorar esta situación. Nos ha hablado de cosas que yo, la verdad, es que me lo pone fácil, porque siempre va y me saca el virus C. Y, mire, le he traído esto que usted conoce. Esto es lo que ustedes nos presentaron en la Comisión de Sanidad cuando hicimos un monográfico de virus C. ¿Saben lo que es esto, señores? Mire, esto es pacientes tratados por cada millón de habitantes según las comunidades autónomas donde vivían. Hay una diferencia, se multiplica por cuatro, de 2.492 a 692. Esa es la diferencia de personas tratadas por millón de habitantes según comunidad autónoma de residencia. ¿Pero saben lo que es más vergonzoso de todo esto? Que esto se presentó tal y como está aquí, con las comunidades autónomas anonimizadas, sin nombre. No sabemos, los representantes de la ciudadanía, qué comunidad ha tratado a más pacientes y qué comunidad ha tratado a menos pacientes. Esto es de lo que queríamos hablar hoy, de la desigualdad en el acceso a los tratamientos, de la desigualdad en el acceso a las terapias en nuestro Sistema Nacional de Salud, según la comunidad de residencia, según los ingresos. Me alegra oírle hablar de la talidomida porque espero que en el presupuesto esté el dinero para empezar a pagar las indemnizaciones como se acordó. Espero que tengamos presupuesto. Espero que no sea una de tantas cosas que, gracias a la inconsciencia de algunos, los españoles se queden sin tener porque nos quedamos sin presupuesto. He de decirle también que nos ha hablado de los CSUR. Usted sabe que desde que desapareció el fondo de cohesión y que nosotros también en nuestro acuerdo le hemos pedido de manera reiterada incrementar el fondo de cohesión, las dificultades de los pacientes en acceder a los CSUR son enormes. Todos hemos recibido en la Comisión de Sanidad a pacientes con distrópias musculares, con tumores cerebrales infantiles, que cuentan auténticas odiseas para llegar a los CSUR desde que desapareció el fondo de cohesión, porque las comunidades se resisten a derivarlos. Esa es la realidad, desgraciadamente, y no otra. Me ha hablado de Ceuta y Melilla. Yo, la verdad, es que soy tan benévolo que no quería hablarle de Ceuta y Melilla. Yo simplemente les pido que miren los indicadores claves del sistema, miren los resultados de Ceuta y Melilla y se pregunte si lo que estamos haciendo en Ceuta y Melilla es decente, vamos a decirlo así. Pero mire, le voy a enseñar una cosa para alegrar un poco el día. Mire, ¿ve esto? ¿Se acuerda? Yo sí me acuerdo. Yo me acuerdo de cuando tuve a mis dos hijos. En este periodo de un año han nacido en España 400.000 niños. ¿Eso sabe lo que quiere decir? Que han nacido 12 niños que tienen una inmunodeficiencia combinada severa. Una enfermedad muy grave que es mortal en un 50, 80, 90 por ciento, si no se detecta, y se detecta con una prueba de talón que se hace en unas comunidades sí y en otras no. Eso quiere decir que en España, en este tiempo, fruto de nuestra inacción, fruto de nuestra incapacidad de convocar un consejo interterritorial y meterlo como prestación del sistema, una prueba que vale siete euros, durante este año, ocho niños como estos habrán fallecido, fruto de nuestra inacción. Detrás de los números, detrás de las gráficas, hay personas, seres humanos que sufren y que necesitan de un ministerio de sanidad que crea en sí mismo. Nada más y muchas gracias. Gracias.